No, no, no Hola, yo soy Tropicón Y vengo aquí a decirle a tanta gente Que porque son hipócritas Antes eran boer, ahora son tantistas Yo soy, si soy boer Vive el boer Que lloras Tropicón Mira donde me llevan a mi Y que soy la mascota Me llevan como preso Y eso que ganamos Y que somos los campeones Miren donde llevan al tanto Miren, me llevan preso Si seguís jodiendo así te voy a llevar como ese tanto Yo no soy tanto No son tanto pero son Peppa Pig Son la mamá de Peppa Porque seguís jodiendo y te pongo un sapo en la panza Mira lo que te digo Te vas a poner nada Yo, si, yo soy brujo Me van a andar jodiendo aquí Claylor El brujo Aunque ya chintano viejo Que haré pescado frito Pero aquí voy La verdad que este campeonato Te lo dedico a vos No sé Desde que entraste al equipo Yo te quedé viendo Te quedé viendo tus ojos Tu cuerpo Tu labio Tus ojos Ve No sé A veces presiento como que te quiero Me gustas bastante chaval Ve Ese es el motivo que yo te dedico Este campeonato mi amor Negro Te amo negro Te amo Quisiera besarte aquí Pero no puedo Vamos a ir a celebrar el campeonato Donde piche tornillo ¿Oíste? Lo hagamos De plano Y van a ver jaña ahí ¿Ahí dónde está el culito aquello? Nos diría así Ahí está la gancho de palo La tuerta ¿Verdad? Y la sacatripa Ahí vamos a ir Ah bueno pues Me voy a necesitar Pero mirá Este Ando con mi suegra Ando con mi mujer Pero no importa Yo voy a pagar El resto ¿Oíste? No te preocupes Ya vas con coyote este Háblame de perfil Bien Bien Aunque me quedan Hasta pajachinche Que horrible este man Si para qué comió ¿Quién sabe qué? Ay 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 Ando es títico No puedo Este brujo Tiene que brincar Para que le pueda salir Ay Salgo Ando es títico Este brujo Ando es títico Mira Yo no puedo tirarse un pelo Igual que vos Así andas vos Es títico Mira No Yo no ando es títico Me tiré dos bichas De esas pedolas Que hay ahora Que venden de así De latón Me tiré olito Y yo Yo no soy ¿Cómo es mal? Yo me lo tiré y punto Yo soy pedorio Yo pedorio con la picha Andate para allá Que el enano de Tífer Ten cachimbado Loco El huevo ¿Cómo va a perder el huevo? El huevo Andate para allá Andate para allá Que te maten Y ahora el huevo Y ahora el jefe no nos va a dar ganas Esta navideña Está bueno Porque son unos grandes malos Yo porque estoy en la banca Y tiene malos Yo estoy en la banca hermano Ustedes son unos grandes malos Se fueron a hartar guaros A mujeriar Se merendas timbas Que van a ganar No jodas ¿Qué vamos a ganar? Una familia ahí verá Para ir al alba canal Pues de celebración ¿Qué decís? Sí ya me pueden ir Claro que pueden ir Porque yo Pero el clavo que está en la suegra Hijo No la quiero llevar ¿Y qué piensas? ¿Qué fiesta de disfraces? ¿O qué? Que estamos en Halloween En una celebración de coronación Pues La voy a ir a correr Correla Correla Chocho Ni un amigo Conozco yo muriéndome Esta perra goma Y con este chavalo Que se me pegó Como mazate Ay Dios mío Ahora qué hago Para quitarme la goma Y esta abuela me pone peor Va a vender a este chavalo A lo mejor me lo compra No lo voy a vender ¿Fue invitarme a algo? ¿Qué? No jodas Esperate hermano Si esto ni siquiera ha empezado Ya querés coyotearme Calmate Es más Me vas a regalar cigarros Me vas a la cabra ¿Oíste? Puto tío ¿Y ahí? ¿Para qué me trajiste Al estadio? Y eso es que No venimos en taxi ¿Viste? Los tantos son los tantos 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 Ay que pesete danto Vos que horrible Chocho que lindo Este jodido Este empalco Mientras él se come Su comidita rica Su bajito La mujer de picada Atrás ¿Ves? Ahí está Tirándose su bicha Ahí está bien ya Mariada Picada Y el otro hartándose Jodido Como chancho Para estirarse Que yo grande Es macaco ¿Tá? ¿Va? Este hombre jodido Que es cierta Pero prefiero El cuaro Que la comida Viva el cinco estrellas ¿Viva el cinco estrellas? No es el cinco estrellas ¿Cómo no? El bóer No es el cinco estrellas ¡Viva el cinco estrellas! Mira tu cine Apúrense jodido, que ahí viene mi mujer Como ganamos el campeonato va a creer que ando el cachimbo reales Apúrense hombre, pues me tapé la cara Apúrense, perdona tú pues No señor, apúrense hombre Se va a chimar las rodillas, pues ahí no hay poma de la vaca, abuelo Apúrense hombre, que no me dé jura la mujer que voy aquí Yo comer brujo, comer brujo asado No, no, no 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 No